Por favor, por favor Me encanta la caca de perro Vaya miedo, miedo que me da Hay que estar por estas tamperías En el mundo que van a ganar Por el psico sin Que es esa matina De la turetina Vaya miedo, miedo que me da Somos el suplicio Vaya miedo, miedo que me da Més allá en la caca de perro Vaya miedo, miedo que me da La caca de perro Seguiría con la miedo que nunca me da Pobre chico chico, es mucho tiempo mirar Es mucho tiempo mirar Pobre chico chico, es mucho tiempo mirar Pobre 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 chico, es mucho tiempo mirar